Quiero darles la bienvenida al tercer encuentro de este ciclo de conferencias que se llama Movimientos de Masa Contemporánea en la Argentina y hoy vamos a estar trabajando uno de los acontecimientos, uno de los movimientos más significativos en la historia de nuestra provincia el Movimiento Agrario Misionero para esto contamos con la presencia de Silvio Medina él es licenciado y docente de esta facultad él ha abordado su tema de tesis y nos va a comentar acerca de esta organización va a tratar los aspectos más importantes de esto y también con Alberto Krukowski él es agricultor miembro fundador del MAS ex detenido político y miembro de la Comisión Directiva también del MAS y nos va a contar acerca de su experiencia dentro de este movimiento por otra parte también quiero agradecer a los miembros de este equipo que han trabajado incansablemente para llevar adelante este encuentro a Claudia, a Carla, a Víctor, a Guillermo, a Pedro y a la Rastrojera también que los encargan de filmar y grabar cada uno de estos encuentros permitiendo a quienes no pueden asistir puedan verlos a través de Youtube o a los que por ahí quieran recuperar algunos de los elementos que se han trabajado para desarrollar el trabajo final puedan hacerlo y bueno, sin más que agregar bueno, también agradecer a los presentes por asistir y participar de estos encuentros y esperamos que al final de esta charla puedan exponer sus dudas y sus comentarios acerca de lo que se trabaje hoy en primer lugar ahora, Silvio, vamos a pasar un video donde se expone la problemática que están atravesando las universidades nacionales y en particular nuestra facultad así que bueno, sin nada más que agregar muchas gracias a todos y regresamos acá atrás en la Casa Rosada ahí tenemos a un grupo de empresarios que está empecinado en bajarnos los sueldos y acá hasta la día de junio y de este lado también tenemos a ser totales de miles empecinados en defender nuestros derechos y en defender la universidad pública cuatro semanas que se llamó el nuevo inicio de clase porque entendimos porque nuestro oficio que es enseñar que es investigar porque en estos días hemos aprendido que la única forma de enfrentar a estos señores empresarios es con la más amplia unidad y con la decisión de ir a la lucha y de movilizarlo el nuevo inicio de la universidad pública pero un día como hoy nosotros los universitarios tenemos que empezar hablando el primer hogar de los sufrimientos de nuestro pueblo en la Argentina crece el hambre en centenares de miles de hogares en la Argentina crece la desocupación en la Argentina hay centenares y millones de familias con frío eso es lo que está pasando en la Argentina y es lo que primero tenemos que decir que ese miércoles más de cien mil estudiantes docentes y el pueblo de Córdoba marchó y en los discursos decía nos ponemos en las espaldas los cien años de la reforma universitaria como va a ser rime decía el manifiesto eliminado y ahí están los centenares y 30.000 y 40.000 personas en Rosario el día de ayer y 20.000 personas estudiantes y docentes en Salta y esta mañana más de 10.000 personas en Neuquén y más de 10.000 personas en Río Cuarto y anoche en Tucumán con la noche la tocha de 10.000 personas desde la corona histórica estamos acá las asociaciones base de Misiones de Jujuy de Salta de Tucumán de San Juan de La Rioja de Mendoza de Valladolta de La Upa de Río Negro de Neuquén de Chubut de Santa Cruz de Tierra del Fuego de todo el país de Litoral de Corrientes de Noreste de Chaco de Noreste de todo el país estamos diciendo basta en la parte que no se entiende basta de ajunte basta de políticas antipopulares nos ofrecen nos ofrecen el 15% se fue el 15% pero queremos y reclamamos mantener el poder adquisitivo de nuestros salarios queremos y reclamamos el presupuesto para la universidad por lo tanto asumimos acá delante de todos ustedes que no vamos a bajar los brazos y hasta que no consigamos que se respeten nuestros derechos vamos a continuar luchando y lo vamos a hacer juntos estudiantes docentes y juntos con todo el pueblo de los chinos bueno antes que nada el profesor Víctor quiere decir unas palabras yo quiero decir con con mucho sentimiento estando presente acá el amigo Alberto quiero rendir el homenaje a una persona que cuando yo vine a Misiones en el año 62 me me introdujo en el en la cuestión agraria y en el trabajo con los campesinos que es una persona que Alberto habrá conocido que es una persona que fue desaparecida por la dictadura Hacermo Kifler que era en Puerto Rico y yo vine a trabajar acá a Ruy de Montoya y ahí nos conocimos y yo empecé a salir con él recorriendo los núcleos del mal bueno después él fue desaparecido por la dictadura y hace pocos años se descubrió que estaba enterrado había estado enterrado acá en el cementerio y bueno no se pudieron recuperar sus retos porque los habían tirado entonces yo le quiero rendir a él ese homenaje nada más aprovechando esta oportunidad porque creo que una persona que ni en su pueblo se lo ha recordado que es Puerto Rico salvo un ahí está en el libro que ha publicado la universidad que yo recomiendo que un cura un domingo en la parroquia de Puerto Rico 30 años después de estos hechos dijo que era una vergüenza para ese pueblo que nadie recuerde a los desaparecidos bueno es el bueno que nada bueno buenas noches a todos y a todos muchas gracias a la ocasión quizás tengo que contar todo lo que me sucedió de antemano tengo que aclarar una cosa yo fui primero delegado aquí en la comisión central del MAM en la tercera conducción con esto quiero decir lo siguiente y quiero ir un poquito para atrás porque en realidad nosotros lo único que sabíamos era rezar y trabajar y trabajar quiero aclarar una cosa que éramos nueve hermanos y yo era mayor y me fui de industrial solamente un año no pude seguir estudiando por eso me pido disculpas me pido disculpas a ustedes por mi forma de actuar porque yo no tengo un castellano perfecto ¿está bien? esto comienza digamos eran ideales que pasó 1966 yo estuve en la colimba paso de los libres se prohíbe el corte la mato vengo y le digo a mi padre che el grupo papá dejate joder en el tren en corriente cortaron toda la tecla y era el golpe de un ganillo en 1966 yo voy a acordar esto porque es parte de nuestra lucha porque comenzamos 1969 matan un estudiante universitario en Corvino en el 69 también el cordobazo que nosotros claro nos juntábamos en la iglesia uno del rector oriental este ucraniano obviamente las misas eran ucranianos esa es la cual era Pedro que saca y yo en la iglesia digamos tradicional este aquí digamos el rector romano y como decían mirábamos nos juntábamos en la iglesia obviamente rezábamos y bueno ¿qué pasa? y ya había una juventud que se llamaba juventud católica o juventud agraria estoy hablando ya de 1969 70 ya empezamos a leer algunos documentos del Medellín de los obispos para nosotros era interesante y en ese momento este ya en el 71 aparece en mi casa yo estaba jodando te a machete Juan Carlos Rubani Juan Carlos Beren y Antonio Jalman y me dicen che está mal la colonia vos podés decir y yo y mi padre que estábamos ligados a Picar Libertad y Obrera este siempre siempre trabajé con productores digo y terminé trabajando hasta los 71 años con productores pero debo contarle mi historia 66 83 porque la del 87 es otra todo lo que sucedió hasta el 83 seguramente le voy a ir contestando si me van a preguntar después el tema era el siguiente el tú para la mierda disculpen el mercado consignatorio de Lleramate vendía la yerba a precios bajos a sus molinos es decir que los zorros se quedaron entre el gallinero la prenda Lleramate que se prendaba la yerba esa época todo esto termina en 94 es un proceso seguramente aparte ya eso se puede hacer otra charla sobre lo que es 83 94 2001 pero vuelo para atrás todo eso me dice tenemos que formar un gremio y tenemos que formar un gremio pero no no hay problema pero el tema es así los colombos tienen que elegir vos haces una reunión y los colombos te elegimos pero no hay problema porque veíamos que nuestros hermanos abandonaban la chacra la producción se iba el carajo la yerba valía para una mierda los bien ricos cosechaban todo y nosotros nada el TEP como se empezaba a cosechar una máquina ahora es todo moderno anteriormente era primero a mano y después una máquina que se tiraba a dos personas entonces todo eso cayó el tabaco nos hacían lo que querían lo que querían y todo eso trajo aparejado la organización del MAM con sus núcleos de base eso es un poco con esos tres apellidos que le dije un poco un principio después aparece Michel Rivard más tarde como se llama Pablo Fernández de Lónde después viene el doctor Enriquez y obviamente ya en el aspecto técnico ya hubo que reconocer al ingeniero Roser la cual trabajamos juntos mucho tiempo en el Ipica ¿qué fue Ipica? seguramente ustedes se preguntan eran un ente provincial pero voy a contar un comentario por eso me disculpen bueno para la reivindicación de los precios de la producción si no nos encontrábamos con productores que pagaron su tierra 20 años atrás no recibían incluso que vivían arriba en la compañía Panambí Hongai y no recuerdo ahí por Mavalle también había gente bien arriba y cada vez Virgil efectivamente gracias y todo eso cada vez más problemas falta de escuelas falta de docentes policías y todo eso se agravaba más entonces llegó un momento dado se hace la concentración de productores la primera acá en 71 en Candelaria donde se hizo un gran movimiento de productores la segunda novedad y obviamente iba creciendo la organización la organización gremial en reivindicación obviamente cada vez era más problema entonces nos dábamos cuenta que necesitábamos abogados necesitábamos gente más representativa pero también decíamos que que la nuestros representantes de los gremios de esa época no nos defendían absolutamente nada y le podían dar nombres Calla Aria lo único que teníamos eran dos cooperativas muy muy grandes que era Ficalibertad Cooperativa Oria y ¿cómo se llama? El Monte Carlo y El Dorado la generación de cooperativas en ese momento molía el 37% de las llegas más de la provincia obviamente que se vendía la crimen y cada vez aparece en ese momento ya el mercado negro como se prohibió en el 66 se va grabando las citas sin los de yerba de cada vez más lindo y nunca se tiró un kilo de yerba que quiero aclarar a todos ustedes todas las yerbas que se hizo son misiones y corrientes se vendió en ese momento había 21.000 productores de yerba de la provincia y más de 400 barroca en la provincia y 4 o 5 cercaderos grandes pero cuando aparece el mercado negro ¿qué era el mercado negro? claro como nosotros estamos cupificados cosa que en este momento también querían hacer es decir se le damos un cupo imagínense mi padre con 10 hectáreas tenía solamente 12.000 kilos secos para entregar entonces iba sobrando yerba sobrando yerba y aparece el mercado negro que un momento dado compraba más yerba que el propio mercado y todo eso trajo la bronca digamos del 66 al 70 ¿no? y ni que hablar una dictadura muy jodida que para ser un acto en ese momento había que salir a la calle y había que tener mucha valentía tal vez así que el anuncio se vino a la posada y tuvo que escucharnos aquí en el centro pero a través de eso vienen elecciones y 73 obviamente ya el MAM estaba muy consolidado muy fuerte en su organización gremial y por un lado algunos políticamente ya queriendo actuar en política cosa que un grupo quería y otro grupo quería pero de todas maneras nosotros en el 73 conseguimos en el 72 la tasación de yerba la purificación de la cría a mí me tocó en los nueve departamentos visitar todos los lotes en Nueva York y aquí sí quiero recordar de Anselmo Giple porque en el 73 en la asunción del doctor Ibrazaba yo y él en el alcance de Anselmo participamos en el nombre del MAM en la cena de la asunción del almuerzo del alcance pero las necesidades seguían y seguían entonces aparece un problema social con el tabaco la SIVA aparece un problema con la Río Alto aparece un problema con Federico de Saimán estoy hablando 1973 y ahí sí se crea ELIPICA y se forman digamos varios puntos o varios mercados Instituto Provincial de Desarrollo Agrícola cosa que en el 83 no se investigó qué es lo que pasó con todos los bienes pero no importa nosotros gremialmente seguíamos se crea la ley ex ley del 3449 se pone en marcha el abandono de la compañía SIVA a mí me tocó estar recibir tabaco para la provincia en este caso ya la provincia obviamente por ELIPICA en Colonia del Verde y el otro depósito estaba en 2 de mayo creo que Ingeniero estuvo usted en esa zona y obviamente fíjense lo que era esa época yo pasaba con un Jip Ullis por el Banco de Nación el IPICA que daba el Romaneo recibía tabaco porque yo conocía el piollo misionero tenía en esa época cuatro clases de tabaco la primera la segunda pito superior y pito inferior eran cuatro clases pero ya en ese momento ya aparecía el bullying como una nueva alternativa nosotros nos daba mucha importancia había que salvar a los productores que tenían biolio misionero y de alguna manera con ese JIP todos los lunes se retiraba el plato del Banco Nación yo con una cajita como si fuera hoy es una cosa increíble de contarle dormía dentro del depósito tenía un capataz se habría que levantar las dos de la mañana porque el piollo misionero llega a tener cierta temperatura con un termómetro que ya está dentro y que habría que desarmarlo entonces buscábamos a la gente los colonos de la zona para que nos deshacen la tir y así sucesivamente ya en ese momento estaba Beltrame como director Michel como director el ingeniero alumno Minsky al frente de la presidencia el IPICA y una digamos un ingeniero que está aquí presente que estaba ya digamos en la organización oficial del gobierno provincial en ese momento lo que fue el IPICA el otro trabajo era subsidio para productores de Llega Mar perdón subsidio para tealeros entonces ¿qué hacía Lufofi? visitaba los cercaderos le pedía la lista y a los acopiadores y esa lista obviamente supervisada muchas veces a un bolero o un sorteo se decía bueno ¿cuánto acopiador tiene usted? habla en común no puedo hablar en castellano perfecto le pido disculpas otra vez entonces aparecía la lista se traía la lista posada y obviamente se le entregaba el subsidio personalmente con un cheque en la colonia hasta ahí todo lindo me dice un día me trae mi nombre en el cheque y este el ingeniero Roosevelt Bosch y no recuerdo más no recuerdo cuáles dos la cuestión que me dice ¿cuántas animales y a San Vicente y chicos? ¿qué es lo que hay que hacer en San Vicente? mirá que yo conozco el agrupio de Tecno no había municipio todavía en San Vicente mirá vamos a traer insumos a los colombianos vamos a hacer una cooperativa de consumo ah bien entonces ahí sí me quedo trabajando con los últimos precisamente yo ya estaba en San Vicente estaba repartiendo nueve insumos a los productores a cambio de tabaco en la cochecha y en marzo del 76 porque el girollo misionero comienza en mayo ese entonces tendría que que hace el tercer depósito de tabaco del Iquica en San Vicente a través de esa cooperativa y bueno y ahí sí ahí viene lo peor se estaba organizando una movilización de productores en Aristóbulo y ese día se iba a tocar este tema que yo le estoy diciendo la creación de un tercer depósito de la provincia en San Vicente 24 de marzo 8.30 de la mañana ya había unos cuantos compañeros y tengo que dar nombre porque si no la historia es historia estaba yo Michelle Iquivar con una mujer Liliana que nos ayudó mucho también la mujer de él en la organización del MAM el doctor Enríquez con la mujer Antonio Jarvan Serenín Muchacho de Roca y dos o tres productores que no recuerdo el apellido que eran de San Vicente porque el tema después de la reunión del MAM de las futuras movilizaciones se iba a hacer este entonces cae gente de media nacional y nos mete arriba a la camioneta tumba todos los papeles y nos lleva a ¿cómo se llama? este al escuadrón de Ovea y obviamente había mucha gente ya cayendo de toda la provincia pero nosotros muy inocentemente a la obviamente que nos toman ¿cómo se llama? exacto metimos todos los dedos que nos pidieron nos metieron adentro de un potreo que era potreo en ese momento llegó el día de la noche y nos soltaron pero nos iban soltando a uno primero salió uno y salió el otro y no nos dimos cuenta que Michelle era una mujer y enrique se quedaron ahí y ellos también salieron el segundo día y al cuarto día se nos ocurrió entrevistar al interventor militar acá en Posada pero está prohibido digo mire yo soy empleado público con relación de dependencia de la provincia y yo tengo que atender la cooperativa con según usted se va a su casa y se queda quieto prohibido prohibido entonces entonces ¿qué hago yo? vuelvo a mi casa y le cuento la historia a papá y me dice ¿qué pensar? yo no maté a nadie hasta ahí todo lindo prohibido agregio prohibido ir a su laburo bueno me puse a plantar a trabajo diciembre fue el premio a la plantación septiembre octubre y domiembre lo mataron a Pedro exacto buscaban el reyero más reyero desde a ver que nunca tuvo un arma nunca lo dio un arma nosotros tampoco teníamos arma no es así como algunos sectores quieren pintar que teníamos arma y además la historia te dice que en Misiones no hubo ningún este encuentro que diría quizá otra provincia es otro análisis que yo no entiendo de todas maneras eh bueno plantamos tabaco yo 1977 ah quiero contar un poquito antes que vaya al 77 entonces el Camlón interventor del Ipica me llama con un secuaje que tenía no verá y me dice usted tiene que renunciar y yo no me acordaba si el contrato se ha hecho de enero a fin de diciembre del 76 o fin de junio digo a mí me puso el polo yo no renuncio fíjese hasta donde llegaba la inocencia nuestra no bueno este me voy a cantar tabaco el 11 de febrero del 77 alquilábamos un lote con mi padre automáticamente me grita mi viejo porque se le impuntaba el tabaco y era de casi 200 metros la línea hasta la calle murí te están llamando la gente de América me dice ah bien ya vuelve cuando salgo arriba usted dijo que sí no entrar adentro el tabaco inmediatamente me agarra patada me venden me tiran arriba de la camioneta y bueno anduve qué sé yo como he hecho 12 días una venda tapada trompada aquí trompada allá y termino después de 10-12 días en Cali Junín General Nacional de Posada a los 5-6 días nos sacan la venda obviamente ya cambió todo me metieron una cosa que llegó a dormir el cuerpo de uno una especie de calor no sé si entró rojo no sé que era cuestión que al cuarto o quinto día me llamó un gendarme como un porque no ha visto ninguna estrella y ahí encuentro también cuando como estaba vendado me dice ¿y esto quién es? y entonces me sacaba este discurso un vecino mío José Nicolú y Genesín y Gioravanti dos productores de mi zona que también era delegado de nombre de esa zona en este caso me refiero a Florentina a mi vida y bueno nos tuvieron ahí 4 o 5 días nos llaman después de patada nada viene Pozo va y ya viene cada tanto venía otro y puedo decir hoy con certeza que no era ningún gendarme en Misiones por la voz y por la forma de torturarlo pero de todas maneras bueno usted se va me llama me dice usted tiene que colaborar con gendarminia nacional firme este papel acá y cada 15 días presentes 6 en la ciudad de Uribe no participo en el casamiento de mi hermano en febrero 77 fíjese que casamiento habrá sido el de mi hermano que el hermano mayor preso hasta esa altura ya tenía 4 hermanos estudiando los 4 se recibieron uno no se ha decidido bueno prohibido 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 nosotros con casa daba hasta prima gandalearia nos dieron pelota prima de los milpos toda oscura que había o bifo que había religión que había queríamos salvar a nuestros compañeros que estaban presos también inocentemente pero a mi ya se me ocurrió la idea de escapar fíjese hasta la locura que había porque la prensa de ese momento y las radios locales que había una sola el T13 y el T4 y el Canal 12 de la época pareciera que éramos la basura más basura en ese momento hasta algunos parientes no me saludaron miren lo que le digo es decir guerrillero perfecto peroncho comunista éramos todos era era disculpa en la creación éramos la mierda de la sociedad cuando en seis o siete años fue la vivencia más linda que yo tuve con productores porque desde los cuatro años siempre tuve relación hasta el 2012 con productores es decir di la cara con pequeños y medianos productores muy bien 1982 sale la CGT sale el pueblo argentino defendiendo al señor Huertel y que tomaron las marinas etcétera salió la mitad de Buenos Aires festejando la toma de las marinas cuando dos días antes le cagaron a todo el pueblo posteño mendocino todos tomaban pago vienen las elecciones y aquí terminan a mí me invitan no sé hasta ahora nunca pregunté tampoco me puse arriba mi vieja me da un cáctel me ponía abajo la cama che tuve esta visita y quién vino yo había me estaba plantando pino a ocho kilómetros y me dice tenés que ir a una reunión a posada hay una sectorial multisectorial yo no entiendo me decía mi mamá y ahí terminamos en el 83 participé en la primer reunión de la famosa multisectorial cuando Guatieri fracasa con las marinas cuando la agresiona después viene el 83 87 87 este 2012 que es otra historia esto es todo por ahora cuéntanos a todos y a todas muchas gracias por venir como decía Franco hace unos minutos este es nuestro tercer encuentro y para nosotros es verdaderamente un verdadero placer poder estar junto con todos ustedes reflexionando acerca de los hechos que son constitutivos de nuestra vida cotidiana porque la historia es eso no son los hechos del pasado sino que la historia es simplemente la forma que los pueblos se han constituido en el transcurso del tiempo para nosotros es muy importante hablar de un movimiento agrario de misiones no solamente en términos relativos por lo que significó en los años 70 sino también en los hechos concretos importancia en sí mismo no solamente en términos relativos porque necesitamos aprender de la historia Marco Tullio Cicerón yo soy historiador de la antigüedad y en algún lado me tenía que saltar la hilacha Cicerón era un escritor y un político romano que dijo una vez que la historia debe ser maestra de la vida ahora eso es parcialmente cierto porque la historia enseña en la medida en que uno tenga interés de aprender de ella si uno no está muy interesado en aprender cómo nosotros llegamos a ser lo que somos entonces muy difícilmente la historia puede enseñarnos algo hay muchísimo para hablar del movimiento agrario del movimiento agrario de misiones y desafortunadamente vamos a tener que acotarnos a un tiempo sumamente limitado les voy a pedir que si en algo de lo que yo voy a ver ahora no se entiende de lo que estoy diciendo me interrumpan para explicarlo lo que es para debate lo dejamos al final es muy difícil para mí como historiador nosotros estamos acostumbrados a mirar los largos procesos hablar después de Alberto porque Alberto es la es como fue el caso de los compañeros que nos visitaron en el primer encuentro sobre el cordobazo el compañero Julio Kaplan y Luna como dirían los griegos martirondas aleterías mártires de la verdad pero no mártires en el sentido de sacrific de ser sacrificados en la verdad sino mártires en el sentido griego del término que significa nada más y nada menos que una expresión viva de la verdad y el compañero Alberto representa como todos los compañeros que estuvieron en el movimiento agrario de misiones una expresión de lo que fue el conflicto social en la Argentina y en misiones y específicamente en misiones en aquellos años para un historiador no deja de ser sintomático tener que hablar de inicio y fin de periodos y de etapas y entonces debo decir que el movimiento agrario tiene una fecha de inicio pero tiene un origen sumamente complejo la fecha de origen es el 28 de agosto de 1971 hay un alta de fundación kilómetro cero de Oveira en el Salón Cárdenas y tiene una fecha de finalización de su primera etapa lo que yo llamo la primera etapa del movimiento agrario que es el 24 de marzo de 1976 porque esa fecha que está inscrita como fecha infame en la historia nacional es la fecha en la que comienza a constituirse un nuevo tipo de estado en nuestro país el proceso de organización nacional vino a la que vino a instaurarse en el poder del estado para construir un nuevo estado el estado neoliberal ahí comenzó aunque en ese momento no se podía percibir perfectamente hacia donde apuntaban pero ¿qué es lo que perdura de aquel periodo? la ley de 1977 que es la ley de entidades financieras a partir de 1976 lo que ha reinado en este país desde el punto de vista político económico ha sido el interés del capital financiero ha pasado 40 años de democracia y todavía no hemos derogado esa ley en esos 40 años de democracia se ha perfeccionado la dominación financiera a través de la reforma constitucional de 1994 que es la que tenemos actualmente vigente entonces el movimiento agrario termina en un momento crítico es un momento de impas que existe entre el 55 con la caída del peronismo donde había un estado de carácter nacional industrial y hay una etapa de conflictos de contradicciones de enfrentamientos golpes de estados momentos de vida democrática y el 76 donde todos esos titubeos que se dan entre el enfrentamiento que hay entre el 55 y el 76 se esclarecen por un punto que va a ser la anulación de la alianza de clases que había sostenido el peronismo en el gobierno hasta el 55 algunos de los que tuvieron en el primer encuentro no necesitan que yo repita lo que ya dije sobre el periodo de los 60 fines de los 60 y principios de los 70 generalmente se ha tomado hasta fines del siglo pasado se creía que habían dos factores fundamentales para la formación del movimiento agrario que eran la crisis económica general que se vivía por un lado y por el otro lado la actividad de los jóvenes del movimiento rural cristiano esos dos son factores actuantes sumamente importantes para nosotros para los jóvenes debe ser imposible pensar en una sociedad en la cual el 66% de la población es campesina 1960 1965 65% de la población estaba en el campo 1970 62 1970 62% de la población estaba en el campo 1970 el 49 20 1980 perdón el 49 23% de la población seguía en el campo es decir lo que quiero decir es que si el año 1971 se reunían 5.000 6.000 campesinos en Auerá en El Dorado en Alem donde fuera en cualquier lugar de la provincia tenía un impacto impresionante porque no era fácil conseguir la semejante movilización sobre todo en las condiciones de existencia de aquella época no había rutas apartadas no habían autos o camionesas o transporte de alta gama había que salir y caminar y conocer y analizar puntualmente todos los casos lo que dijo Alberto hace un rato respecto a la crisis que se vivía la crisis económica que se vivía estaba sustentada en la caída por un lado de los precios internacionales de los precios del té del tún del tabaco los problemas con la regulación de la producción de la yerba todos cultivos agroindustriales que se establecieron en nuestro país a partir de las políticas impulsadas por el Estado Nacional a partir de 1926 cuando se recomendó enfáticamente que para tener un pedazo de tierra había que plantar como mínimo 25-50% de tierra al principio cuando llegaron los campesinos de Europa tenían una producción tipo granja donde producían mandioca pudimos decir tabaco tenían chanchos gallinas poroto lechuga autosuficientes pero después fuimos llegando a un esquema con el paso del tiempo fuimos llegando a un esquema prácticamente de producción ligada a la agroindustria y con ello la ligazón del mercado local o de la producción local con los precios internacionales del tún del té del tabaco y con los problemas de la de la producción de la yerba crisis económica sí había crisis económica una profunda crisis económica algunos de esos detalles ya los ha dado Alberto no voy a insistir sobre eso el papel del movimiento rural cristiano sí también existió también como dijo Alberto recién la ruptura en la conciencia de los campesinos la ruptura con las representaciones sociales previas plantadoras del nordeste ni hablar estaba en manos de las marinas área capitaneado por representantes de Molinos Río de la Plata calle donde había grandes industriales que también tenían chacras pero que en definitiva hacían política económica a favor de los industriales a favor de los mismos el movimiento agrario para un historiador tiene en su primera etapa del 71 al 76 como tres etapas la primera etapa que su llamo de formación desarrollo y consolidación del movimiento va desde 1971 hasta aproximadamente mediados de 1973 en 1971 los detalles que ha dado Alberto se crea el movimiento y en primer lugar lo que plantean es una oposición a la política de Estado es decir están haciendo reivindicaciones de carácter económico a la política del Estado están pidiendo al Estado que intervenga en los circuitos de comercialización que intervenga a favor de los campesinos de los productores y entonces hacen algo que fue increíble en aquella época que fue un grupo de 4.000 o 5.000 campesinos que se vienen por la ruta y los para la gendarmería y la policía a la altura de Candelaya donde hay represión y donde se hace un acto una manifestación digamos una concentración inmediatamente comienzan a realizar distinto tipo de medidas de fuerza vamos a decir que hay distintas maneras de actuar en la lucha económica que tuvo el movimiento agraria en esa primera etapa tenemos el hecho mismo de la concentración es una forma la marcha es otra forma la huelga agraria es otra forma la huelga consiste en no vender los productos una vez que han sido cosechados para ver si los industriales los escaderos aumentan el precio de la materia prima el paro agrario que fue una medida que se implementó si yo no recuerdo mal a partir del 72 y que fue un desafío abierto a la autoridad del Estado además un Estado antidemocrático ¿por qué? porque se hacían como decían ellos trancadas de ruta se hacían piquetes y se cortaban o se impedía el libre tránsito de los productos y no había nada que pudiera enfurecer más a los cerratenientes a los escaderos a los grandes industriales que sus productos y sus propiedades pudieran estar en juego el Estado no podía permitir simplemente que su territorio que no pudieran tener disponibilidad del territorio como ellos quisieran en octubre del 72 viene la NUCE a Misiones y le hacen un trancazo a la ruta y la NUCE se tiene que movilizar en el helicóptero hasta ese momento las luchas iban teniendo el cariz absolutamente democrático reivindicativo pero en el trancazo que le hacen a la NUCE nosotros podemos advertir un cambio en el enfrentamiento porque una cosa es que uno proteste por una medida económica que uno diga quiero más presupuesto que con este presupuesto no podemos andar por este salario nosotros no podemos llegar a fin de mes y otra cosa muy distinta es que uno le pare al presidente de la nación le tranque la ruta más que un gobierno militar eso quiere decir que la protesta a la política del gobierno del Estado a la política del gobierno del Estado cambió de naturaleza y se convirtió en una protesta en contra del propio gobierno Estado y esto no es casual que haya ocurrido así porque en todo el país ocurría esto no veo bien directo como ahora pero se llegaban las noticias de Cordobazo de Rosaliaso se llegaban las noticias de las acciones de grupos armados en cualquier lugar del país y se conocía la debilidad de un gobierno que estaba retrocediendo en chancleta como me dijo una vez Michel y el que había que apretarlo un poco más para cambiar la situación 72 fue el año en las grandes luchas huelgas de este paros regionales paros con cortes de ruta y la promesa de las elecciones para el 73 y en el 73 hay elecciones en marzo ustedes recordarán y en esas elecciones gana este sí gana Héctor Cota Cámaras la presidencia porque Perón no había podido no llegó a tiempo para decir según bueno viene un gobierno democrático y ahí pasan dos cosas para el conjunto de la masa campesina había cambiado la naturaleza del gobierno cambiaron la naturaleza del gobierno entonces también tenemos que pensar maneras distintas de actuar pero antes de que cambie el gobierno y antes de que cambie la naturaleza del gobierno hubo una unión creo que en abril o en marzo del 73 una reunión que se hizo novedad donde estuvieron presentes más de 10.000 campesinos que elaboraron un plan de acción ese plan de acción es fundamental porque si ustedes me permiten voy a recordar esto se llamaba declaración del movimiento agrario de emisiones sobre las soluciones concretas que los agricultores y todo el pueblo necesitan para poner fin a la explotación del hombre por el hombre construir una sociedad justa y una patria independiente nada más nada menos acá nosotros debatimos en alguna oportunidad con un con un académico de nuestra universidad no de nuestra universidad sino de la universidad argentina quien sostenía que este sostuvo que este programa era una especie de ilusión que tenía la comisión coordinadora central del movimiento agrario respecto a lo que querían los campesinos o que merecían tener los campesinos nosotros acompañamos también todas las medidas que se está tomando en la universidad pública para la defensa del presupuesto como decíamos al principio nuestra presencia aquí hoy no es solamente para dar cumplimiento a una planificación burocrática de lo que está en el proyecto sino que es también una presencia que acompaña el Yabaza porque está hablando de nuestras problemáticas de hoy entonces me parece que no está de más esto se discutió en el equipo lo que no contamos es con el cual tenemos pero bueno vamos a darle hasta que pueda entonces estamos con el programa de 1973 del movimiento agrario y la la discusión que se creó en torno a si eso era realmente si ese programa representaba realmente a los campesinos o no representaba a los campesinos y mi opinión es que sí representaba a los campesinos porque eso estaba en el ambiente no estaba en el ambiente desde 1970 estaba en el ambiente de las reuniones de la CGT que se habían realizado en Huerta Grande y en La Falda en 1957 y en 1959 quiero que ustedes me permitan un segundo nada más para recordar el programa que la clase obrera sindicalmente organizada había dictado en 1957 en plena dictadura militar reunidos en La Falda dicen la confederación se expide a favor del control estatal de comercio exterior la nacionalización de empresas extranjeras monopólicas vinculadas a la exportación e importación la planificación del comercio la nacionalización de las fuentes de energía la nacionalización de los frigoríficos extranjeros la estatización del crédito la reforma agraria la extensión del cooperativismo agrario y el control obrero de la producción y distribución de las riquezas nacionales dos años después en Huerta Grande se propone nacionalizar los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado implantar el control estatal sobre el comercio exterior nacionalizar los sectores claves de la economía siderurgia electricidad petróleo y frigoríficos prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales desconocer los compromisos financieros del país firmados a espaldas del pueblo prohibir toda importación competitiva con nuestra producción expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación sin plantar el control obrero sobre la producción aborir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales y planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la nación y del pueblo argentino parece que es un plan que está pensado para hoy de Huerta Grande de 1959 ese plan es el que llevó a las grandes movilizaciones obreras y al conjunto de los rodeantes y del pueblo en los años 60 eso está en el aire y el 69 lo que tuvo fue la capacidad de comenzar a crear una fuerza social alternativa capaz de enfrentarse con los capitales centralizados los grandes terratenientes y con el capital financiero que estaba luchando dentro de la burguesía por tener su eje la respuesta del movimiento agrario fue excepcional se correspondía había una correlación directa entre las condiciones de vida las necesidades del pueblo y el proceso de organización ¿por qué Calla, Calla y Plantadoras del Nordeste fueron dejados de lado? ¿por qué el movimiento agrario se organiza en función de núcleos de base que tenían cada núcleo de base tenía que tener una serie de integrantes mínimos y máximos y elegían un representante y ese representante iba a la asamblea ordinaria y en esa asamblea ordinaria anual se elegía la comisión coordinadora central eso era democracia campesina dentro de un régimen militar el problema con este programa no es que era una ilusión de los miembros de la dirección no lo era lo que va a surgir es una revisión no del programa sino que va a haber una discusión en torno a la vía en que se van a realizar esos esos cambios esa transformación y desde mediados del 73 hasta mediados del 74 aproximadamente nos vamos a encontrar con que hay todo un proceso de debate interno dentro del movimiento agrario se van a comenzar a rediscutir conceptos como democracia como gremio va a haber una disputa que somos un gremio una corporación o somos un movimiento si somos un movimiento no podemos actuar meramente como un gremio si somos un gremio entonces hay ciertas cosas que podemos o no podemos hacer yo hablé con miembros de bueno esto pasa entre el 73 y 74 cuando yo dije primera etapa el movimiento agrario se funda se desarrolla se fortalece y después hay un segundo entre el 73 y el 74 donde está este conflicto está este debate que está muy bien que ocurra no está mal que haya conflictos y que haya debate está muy bien en el mismo año 73 ocurrió algo hubo una fracción donde había un integrante de la comisión coordinadora central y después había otros miembros del movimiento que fueron expulsados del MAM este grupo de expulsados posteriormente en enero del 74 van a formar AMA agricultores misioneros agremiados fue expulsado por la asamblea ordinaria anual en junio del 73 mientras crecía el debate interno por supuesto porque en todo el país estaba debatiendo estamos en el 73 74 pero viene no viene esta cámbora quien gobierna tiene que gobernar pero quien va a gobernar el país que actitud tomamos ante los cambios que se están produciendo en el país como decíamos en los encuentros anteriores el cambio parecía estar ahí a la vuelta de la esquina se llega a 1974 con un panorama nuevo porque el debate llega a tal punto que se cambia la comisión coordinadora central se cambia en alguno de sus integrantes y hay un viraje cuando uno lee el amanecer agrario se ve perfectamente claro ese viraje si uno lee el amanecer agrario y estamos revisando la concepción del gremialismo estamos revisando la concepción del movimiento tenemos que ir por más tenemos que controlar al gobierno y por el otro lado a la siguiente el primer número después de que el amanecer agrario que es el órgano de la CCC se plantea vemos que hay una actitud mucho más mesurada como diciendo hay un punto en que determinada fracción de la comisión coordinadora central se desvivo de las masas entre el 73 y el 74 y esos miembros se auto excluyeron en la asamblea del 74 que se realizó en julio se hizo la convocatoria fallece el general Perón se da largas al asunto y se cambia la comisión y entonces los compañeros que habían que habían perdido vamos a decir la votación se auto excluyen crean una comisión pro recuperación del movimiento agrario que en noviembre se va a transformar en ligas agrarias misioneras y prontamente después van a tener estrechas relaciones ya las tenía de hecho anteriormente con la organización Montonero es decir que a mi como historiador a lo lejos sin haber estado ahí sin haber participado de todo ese proceso digo bueno acá hubo un debate y acá hubo una opción política hubo gente que buscó un proceso de se inclinó por un proceso de democratizar la base material del estado defendiendo el gobierno constitucional y hubo un grupo que pensó que debía tomar otro camino y entonces se separó y es ahí en el 74 cuando comienza la segunda etapa del movimiento agrario para mi que va a ser que va a estar caracterizada por un por tener que realizar una doble estrategia una estrategia interna y una estrategia externa interna para legitimar su rol hegemónico dentro de la masa de campesinas como siendo la voz autorizada que llevaba adelante los reclamos de la mayoría de los campesinos y externa en su relación con el estado cada vez que el movimiento agrario planteaba un tipo de medida la liga respondía con unas medidas mucho más duras o aparentemente más duras o más extensas un paro de dos días se convertía para las ligas en un paro de tres días el tema fundamental entonces era la cuestión de la unidad es decir que nosotros esta historia ya la conocemos porque esa fractura que se produce en el 74 termina debilitando el movimiento agrario y debilita también a las ligas agrarias no es lo mismo ir juntos que separados no se calculaba que el enemigo era tan poderoso no se calculaba cuál era el verdadero poder del enemigo y cuál era la verdadera estrategia que estaba en juego si nosotros queremos aprender esa lección tenemos que aprender a partir de lo que nos enseña la historia del movimiento agrario por supuesto que el movimiento agrario no hubiese resuelto los problemas del país por supuesto que si el movimiento agrario se hiciera mantenido un hilo y firme no hubiese impedido el golpe de Estado tal vez tal vez no pero la experiencia la enseñanza que implicó ese proceso iba a ser fundamental para el presente el proceso de la organización nacional vino a la Argentina no para exterminar a la subversión como llamaban ellos una figura fue creada en 1969 es en el 69 cuando los periódicos comienzan a hablar del terrorista y de la subversión y cuadros del movimiento agrario y de las ligas agrarias me decían a mí no decían comunistas troscos terroristas para justificar la persecución la persecución entonces el tema de la unidad del pueblo argentino es el tema fundamental para nosotros yo traje a propósito este programa de Huerta Grande de la FAD de Huerta Grande para recordarle porque parece hacerle que está escrito para hoy en estos 40 años lo único que se ha hecho el Estado ha sido garantizar la renta financiera y la renta ha destruido la industria local lo que pasó la semana pasada es un claro ejemplo sin mover un solo dedo sin producir un alfiler un pequeño grupo de 5, 10, 15 grandes empresas y financiistas se enriquecieron a costa del 15 el 20% del salario de todos los trabajadores no solamente de los docentes de la educación de los padres de los estudiantes de los amigos de los vecinos entonces estar aquí hablando del movimiento agrario tiene también el sentido de de poner el debate porque es eso lo que hacemos nosotros no venimos a decir la verdad sino simplemente a a mostrar lo que nosotros vemos de la historia la lectura que hacemos y ponerlo en debate esto es para discutirlo está claro pero en 1976 cuando viene el golpe de estado por supuesto el movimiento agrario fue legalizado como bien dijo Alberto no se podían hacer reuniones no había organizaciones políticas civiles sindicales que pudieran estar bajo la ley la argentina fue ocupada como si que fuese un no como si fuese no como lo que realmente fue que fue campo operacional de las fuerzas armadas que vino aquí exclusivamente para crear esto que tenemos hoy porque yo me fui pero lo que quería decir hoy era esto de que el problema no era la subversión como decían ellos el problema eran los miles las decenas de miles de militantes de las organizaciones civiles de las organizaciones de base estudiantes abogados periodistas campesinos obreros que fueron torturados desaparecidos durante el proceso de la organización nacional y mientras hacían ciertos grupos paramilitares y militares hacían ese trabajo sucio los financiistas en el banco central atravesaron prácticamente todos los gobiernos con la ley de entidades financieras impolutas voy a cerrar les pido disculpas simplemente voy a decir esto hay que ver que le preguntamos a la historia que es lo que podemos aprender hay miles de cosas que podemos seguir hablando porque en realidad el universo de un movimiento agrario del universo del movimiento campesino en sí es tremendamente rico eso todavía está por estudiarse por investigarse historiadores compañeros compañeras hoy hoy el mundo es distinto al 60 y al 70 yo miro con profundo respeto con suma respeto a los compañeros que lucharon en esos años y a veces uno expresa opiniones que puede herir tal vez las opiniones o las creencias o las convicciones de otros compañeros pero vivimos en una sociedad democrática y agradecemos también a la universidad que nos permita tener este espacio de encuentro entre nosotros los de la universidad los estudiantes los compañeros que vienen de fuera de la universidad para plantear esto como problemática y que podemos seguir avanzando porque nuestro país el sacrificio de esos compañeros que no es como ahora que mandamos un whatsapp y ya está el caminar y caminar las rutas en las peores condiciones y organizarse en las peores condiciones y después ser tratado como fueron tratados realmente amerita cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer gracias Hola Bueno ahora vamos a abrir el debate los que quieran hacer una pregunta o decir algo le van a hacer la mano Hola una consulta o una declaración me parece que cuando Silvio plantea esta división y sabemos que existió porque había bueno una mirada si se quiere distinta de como resolver los problemas del agro creo que por un lado estaba un grupo que se quedó con el MAM que planteaba que la cuestión gremial era lo fundamental y otro grupo que se planteaba que lo gremían sin lo político lo político entreguido en ese momento como democráticamente porque después participaron incluso de un partido político en la elección del 75 pero eran dos dos concepciones distintas en ese momento tan válida una como la otra imposible discutir la cuarentena después pero si me parece que cuando vos decís se van a Montonero el inconsciente queda como que se fueron a la lucha armada y no es cierto es absolutamente falso eso o sea no hubo lucha armada de ni participación de la gente del MAM de Pechac de Juan Carlos B no fue así entonces digo me parece que si no lo aclaramos como que abonamos sin querer la teoría de los dos demonios que había la subversión por un lado y después vieron los militares a controlarla es lo que estamos queriendo defendir en realidad son dos concepciones de pensar que hoy mismo las tenemos incorporadas que hacemos para cambiar en democracia estos proyectos le hacemos una insurrección a Macri o esperamos en 2019 para cambiarlo con una herramienta electoral que le gane la elección bueno me parece que es una opción creo que en ese momento la opción de un grupo de compañeros fue no, no nos quedemos porque la historia y pasó la historia gremial de los productores ha sido que siempre nos joden el poder concentrado a través del precio de producto a través de la concentración a través del manejo monopólico de los entonces otro grupo se planteó bueno si nosotros no formamos parte de la toma de decisiones políticas nunca vamos a lograr lo que queremos lograr y la forma de tomar parte de las decisiones políticas en ese momento fue sumarse a la elección y a la propuesta política y a la herramienta electoral que si estaba muy cercana a Montonero pero cuando vos decís Montonero suena a lucha armada y creo que eso es incorrecto tal vez uno se puede expresar yo en ningún momento dije que Montonero que habían pasado a Montonero digamos en el tres semana estaban si yo tengo testimonio de compañeros que participaron de las ligas que nos agarra el golpe de estado cuando estábamos bimemografiando Evita Capitana o algo así se llama Evita Montonera si y son justamente perteneciadas a ese grupo digamos perteneciadas del grupo de las ligas agrarias que justamente forman el partido auténtico que conforman el partido auténtico que tienen diputados etc etc pero también no digo que hayan cometido ni siquiera digo dije que estuviese mal la lucha armada son eh depende de las circunstancias y de las situaciones lo que sí dije fue que se separaron del conjunto de la masa campesina que tenía una visión distinta eso sí tenía una visión distinta y ese grupo que participó del movimiento agrario misionero defendió Ipica defendió la ley del T porque consideraba que esa era la forma de construir y de democratizar la base material del Estado ese es un punto clave digamos entonces no estoy juzgando de que un tema sea mejor que otro pero evidentemente que las iglesias agrarias los dirigentes algunos de los de esos dirigentes estaban ligados con la línea de de montoneros que eso no recuerdo la fecha pero en la segunda mitad de 1974 hacen algunos de sus dirigentes al menos hacen un paso a la clandestinidad o algo así y después hacen actos de violencia militar hacen actos de violencia en la sociedad entonces yo no dije que las ligas estuvieran ligadas con los actos ni que fuesen terroristas y como dijo Alberto mismo lo dijo jamás se vio un arma aquí nunca ni se planteaba siquiera eso ahora sí estaban ligados con esa línea y eso quedó claro en las elecciones cuando Pablo Fernández Long y Pedro fueron electos diputados del partido auténtico ¿no? Pedro fue candidato a vicegobernador y me dijo exactamente Fernández Long y Figueiredo exactamente Juan Figueiredo no, no pero es simplemente para si se entendió que yo estaba pensando que estaba dejando entrever que estaban no, no es así ¿alguien más quiere hacer alguna aportación o pregunta? Muy buenas noches a todos bueno al compañero que me expuso primeramente ¿no? cuando hablaba escuchaba a mi padre que contaba esa vivencia ella no está más pero cuando usted hablaba me me hacía recordar lo que él pasó también en esos momentos en una celda de un metro por un metro desnudo por defender a luz y fuerza defender murió Oscar Esbilt muchos de ustedes han de conocer la historia y él también defendía también así como ustedes la lucha y cuando usted hablaba era como que mi padre me decía ojalá no pase más en este país lo que nos pasó a nosotros y eso esa herencia le estoy para contar la decía a mi padre y me identifico con usted y me hacía acordar las palabras de mi padre cuando usted hablaba los sufrimientos que pasaron en ellos tienen que ser testimonio para nosotros para recordar que nunca más pase esto en un país como este y que la historia siga contando esto para que concientizara a las personas eso quería decir para reivindicar un poco lo que usted dijo ¿alguien más que quiera? ¿eh? eso es la mamá dale más no, este Alberto vos contabas de tu trabajo es importante porque viste no es que todo los amigos que están acá mucha gente joven no no conocen eso ¿no? porque como conocemos hoy la sociedad está totalmente diferente yo no te voy a acordar porque dijiste lo del navajo y de la siva yo para recordarte hoy donde está el y proda y una agencia de auto ahí estaba una fábrica de tabaco que fue de cigarro que fue de Ipica que era la fábrica que a mano 300 obreras fundamentalmente mujeres acá acá 10 cuadras 300 obreras mujeres fabricaban cigarros que se vendían en la provincia de Buenos Aires donde los gringos y los italianos fumaban el cigarro un cigarro corto hecho con un tabaco especial que se hacía acá en misiones que se llamaban te vas a acordar que es tú y este y se vendían acá porque el campo argentino estaba poblado por en la zona sur por Tano y se hacía acá y eran 300 obreras esa fábrica no está más hoy están las oficinas de Nicroda y una agencia de auto orientación no digo para recordar que cuentes la experiencia esa de de cómo con el movimiento agrario y con la provincia y con el estado se armó se armaron varias empresas de las cuales vos fuiste trabajadora sí evidentemente era un grupo muy chiquitito chiquito digo en el sentido operacional es decir si si tenés plata arreglar y el hongo disculpen la expresión en ese momento la compañía nobreza y quiero decir un punto para atrás con relación al criollo misionero porque resulta que en ese momento 50 al 60 y favela la compañía nobreza se retira de Bonplan y el mismo personal de de esa compañía doy apellido Otto y Alberto Neute refundan Picada Libertad y lógicamente quedaron colados muchísimos productores desde esa época por eso se fueron a Salta y pero hasta ahí no existía la empresa testigo que hoy no se habla de eso porque pareciera que la empresa testigo o empresa de estado todos robaban sabemos que hacieron el Banco Central en estos últimos momentos en estos últimos tiempos pero también sabemos que era una forma de salvar aquel productor que no podía vender el tabaco por eso aparece el Ipica con la desaparición de la Siba por eso aparece el estado provincial obviamente apretado por el Banco porque nos encontramos que encontramos productores las Pica y aquí tenemos tabaco y nos tenemos a querer entregar esto no es la primera vez ni la última hay historias con otros productos ¿quién no levanta? y se levanta solamente el estado entonces seguramente todos nosotros tenemos que seguir preguntándonos a partir de la hora ¿qué es una empresa de estado? ¿qué es agricultura familiar? ¿cómo se maneja para que estos productores pequeños y medianos estén mejor? yo creo que la discusión viene a partir de ahora más de uno fíjense ustedes en el 94 desaparece en un poco provincia que todavía por suerte hay un montón de bancos provinciales en algunas provincias en Misiones desaparece desaparece la Junta Nacional de Granos entonces a mí me hace acordar la creación y aquí me explico de los tantos no sé si se entiende yo 1955 ¿qué hicieron en el IAPI? desapareció ¿qué hicieron en el menemismo? desapareció la Junta Nacional de Granos desapareció la CRIM o qué coincidencia la CRIM fue creada en 1937 o rara coincidencia después de la gran movilización y masacre de Obrera del 36 esa ley termina en el 93 o 94 siendo gobernador el actual embajador en España entonces cuando papel misionero todo lo que a la democracia misionera le costó mucho esfuerzo en un plumazo no sirve para nada y yo creo que la discusión a partir de ahora son varios los ítems que seguramente los políticos y los gremios van a tener que discutir cómo se salva a una sociedad obviamente eran otras el obrero estaba tirado si no había cosecha de acero el obrero no existía directamente se moría de hambre pero de todas maneras quiero acordar sintéticamente bien lo dijo el señor golpe militar cada 10 años cada 8 años para qué quién se beneficia será que ustedes tienen algún pregunta algún oficial general acá nunca lamentablemente la historia te dice que siempre aparecían los honganillas los rusos los viregras los qué sé yo estos apellidos hijos del pobre ¿no? entonces gobernar de esta forma nosotros dirigimos nosotros no queremos retención a las exportaciones esa discusión ya viene del 51 cuando la vista salió a la calle y dijo bueno ¿de dónde sacamos la vista? y quiero acordar a ustedes que en el 51 Perón anunciaba 5 hectáreas de plantación a todos los pequeños y medianos productores de la provincia de Misiones también quiero decir esto yo sé que me quedé de acuerdo en algunas cosas son muchísimas las cosas que van pasando pero ojo van pasando y la sociedad va creciendo hoy lamentablemente chicos señores decanos señores profesores yo les digo lo siguiente si acá quiero acordarles dos frases o tres Perón Volve 74 73 o el capital al servicio al hombre o el hombre al servicio al capital fíjese que expresiones de esa época entonces yo creo que son muchísimas las organizaciones oficiales nacionales desde Igo y en la delante que desaparecieron desaparecieron y aquí se intuplicó la producción en los últimos 40 años de Misiones y que vemos que vemos señores algunos claro que es una lucha diario claro que la lucha empieza a las 5 de la mañana claro que hay que estudiar y de paso quiero decirle que también apoyo a la universidad pública que no lo dije porque si desaparece si desaparece la universidad pública ¿en qué vamos a terminar? por suerte en Misiones se avanzó en las escuelas secundarias prácticamente en todos los municipios sí seguramente van a tener problemas también con tiene la universidad muchas jefas pero yo personalmente veo otra cosa hay una concentración de la pobreza en todas las ciudades bien lo dijo acá el licenciado el 62% de la población en el campo a ver qué provincia tiene hoy y yo creo que el futuro lo van a estudiar ustedes Posadas es una inmensidad sacaron la retención y ahora no hay con quién pagar los planes sociales eso es mentira si aportamos todos todos aportamos todos nos sacan ¿cómo pueden desaparecer aportes? ¿cómo? ¿por qué? con decirle que damos dos hermanos en la chacra de nueve obviamente que históricamente el papá quería que estudiemos pero quizás yo tuve la posibilidad de abrir un poco más los ojos pero la historia nos demuestra que todo lo que se consigue el pueblo es gracias a la movilización del pueblo llámese partido político llámese el GEN llámese el CGT o cualquier llámese movimientos sociales todo lo que se busca porque nadie te va a ir a tu casa te recibiste ya recibiste ya vas a trabajar ¿cuánto nos cuesta ahora? le cuesta a ustedes a estudiar y todavía estudian porque tienen una necesidad pública muchos de ustedes ya que son del interior muchos posadeños que no consiguen laburo entonces ¿cuál es el futuro? mismo dijo el licenciado hay que buscar la unidad la unidad pero la unidad del pueblo no la unidad de 12, 15, 30 empresarios que se quedan con la riqueza de la provincia y ni que hablan del país bueno ¿alguien más? me queda a mí me quedó la y si se hubiese unido a Montonero porque comparto eso en la teoría de los dos demonios ¿qué sería lo malo? de hecho la parte que se divide como bien estaban comentando apoya al Partido Auténtico y en otras provincias está el tema de la tendencia revolucionaria donde se meten concejales y se logra inclusive en la provincia de Buenos Aires el gobernador electo es afín a la tendencia revolucionaria lo mismo pasa en Salta ¿cuál sería? no sé no lo entiendo ¿qué sería lo malo? que algunos adhieran a Montonero había diferentes niveles una cosa hoy lo podemos ver ¿no es cierto? el tema de la lucha armada pero el tema de replantearse un país distinto otra mirada ¿cuál sería el problema? pregunto no hay ningún problema con que se unen a Montoneros ni siquiera un problema para el conjunto de la sociedad el hecho de que haya resistencia armada del pueblo al gobierno antidemocrático terrorista y asesino de Lanuce la sociedad civil se enfrentó y apoyó a esos grupos yo en ningún momento dije que era bueno o malo pertenecer a Montoneros o no pertenecer a Montoneros yo hablé de dos concepciones distintas una que era el movimiento agrario de emisiones que buscaba la democratización material del Estado a través de las instituciones del Estado del Frente Justicialista para la Liberación defendiendo la institucionalidad y el gobierno democrático democráticamente electo eso es una cosa y hay otras organizaciones que crearon partidos apartes eso le obliga al movimiento agrario a tener que hacer dos frentes de lucha entonces si hay algo que uno puede decir en negativo es tener que luchar al interior de la propia fuerza social y por otro lado tener que enfrentarse además por los motivos que venían peleando hasta ese momento venían enfrentándose si hay algo que a uno puede decir eso es negativo eso es negativo efectivamente porque si bien es como un bloque y acá hay que marcar una definición bien tajante porque lo que ocurre en el 73 con el grupo que en enero deriva a la AMA agricultores misioneros agremiados ellos fueron expulsados por la masa campesina asamblea ordinaria del movimiento agrario por mayoría absoluta de todos los delegados de núcleos de bases y en el 74 lo que pasa es que el grupo que va a configurar las ligas agrarias ellos solo se separan entonces no hay un cuestionamiento yo no le voy a cuestionar ni a Pedro ni a Anselmo ni a ninguno de esos compañeros de quienes yo respeto respeto su sacrificio su esfuerzo su sangre y así como respeto su sacrificio su esfuerzo su sangre y su muerte tengo que contar la verdad y hacer un análisis histórico en función de eso yo no le falto respeto a los compañeros que fueron asesinados por pensar diferente pero también no puedo por eso decir que veo con buenos ojos el que el hecho de que la masa de la fuerza social que se está consolidando que está teniendo avances en la democratización de la base material del Estado se vea separada y tenga que realizar un doble enfrentamiento entonces eso es una cuestión que deben debatir las organizaciones gremiales sindicales políticas lo que sea eso es una cuestión interna ahora yo por historia tengo que decir eso y respeto a esos compañeros a Juan a Anselmo a los compañeros que fueron desaparecidos a los que fueron torturados a los que fueron detenidos y perseguidos durante muchísimos años y yo creo que plantear la cuestión de la unidad y si hubo o no hubo errores en el pasado que se yo porque yo no digo que ellos tenían que ver todo no tenían por qué ver todo lo que venía encima no tenían por qué hacerlo por dos motivos bien simples en primer lugar por el hecho de que el proceso no se había desarrollado completamente y no se sabía que eso iba a desencadenar en la hegemonía del capital financiero nadie se imaginó hablé con los compañeros sobrevivientes de las ligas agrariancias ninguno de nosotros se imaginó que eso iba a ser lo que fue punto número uno y en segundo lugar nosotros tenemos que aprender como sociedad como sociedad a analizar la historia a pensarla como organizaciones sociales políticas estudiantiles docentes gremiales lo que sea analizar la historia a debatir sobre ella entonces ¿cuántas veces ocurrió este tipo de manifestaciones con los campesinos misioneros? ¿cuántas veces? la respuesta es muy sencilla 1936 movilización por precios movilización no nivel de organización a nivel celular con fundación de movimiento con capacidad de presión sobre el gobierno del estado enfrentándose a la fuerza militar del estado no haciendo que el estado democrático apruebe leyes del pica la ley del D que cree instituciones que permitan regular las relaciones entre la producción y los grandes molineros solamente por manifestarse fueron asesinados la masacre de Ovedad 1936 una ¿qué fue lo que quedó de la masacre de Ovedad? esto lo conversé con los compañeros con los que hablé miedo cuando recorríamos las chacras y hablábamos con los compañeros nos decían no porque en 1936 no se asesinaron porque en 1936 pasó esto pasó lo otro pasó lo otro en realidad nadie sabía exactamente qué es lo que pasó pero estaba el monstruo ahí lo innombrable ese agujero negro que se convirtió en realidad mucho más fáctica y compleja en 1976 porque lo del 36 fue un grado de arena en medio de lo que vino después entonces yo no digo Anselmo Pedro tenían la responsabilidad de visualizar el futuro y que tenían que no aprendamos de eso si es que queremos aprender de eso si no queremos aprender de eso bueno no hay ningún problema porque ojo esto es muy importante cuando yo hablé con los militantes del MAM a los que yo entrevisté no de las ligas del MAM decían no es que nosotros no estuviésemos de acuerdo con ellos en lo que proponían todos estábamos de acuerdo con esto que les leí la cuestión es el camino ¿cómo vamos a hacer? vamos para acá vamos para allá había unos que querían democratizar la base material del Estado y había otros que querían acelerar porque el cambio está a la vuelta de la esquina yo nunca dije que esos compañeros estaban mal nunca dije eso y que pertenecieran a ninguna organización que cada uno pensara ahora como historiador tengo la obligación de hacer la reflexión la pregunta y de ponerlo a la mesa de patina nada más bueno la última y vamos aquí viene una reflexión en relación a esto que salió tampoco lo entendí que fue recriminando ese quiebre que se ha existido en la forma de organización en ese momento al MAM queda claro que como movimiento de masa de misiones de la teoría tradicional de los movimientos sociales el MAM es un ejemplo y tiene mucho para estudiar de ahí en relación a miles de personas movilizadas en su condición de clase reclamando no es cierto otra forma de ver la sociedad y la organización ya no claro no hay números porque por ahí bueno en la magnitud uno dice 10.000 productores marchando reclamando 12.000 productores delgado de base es inmenso para la época más allá de los quiebres propios de toda organización cuando crece digamos que como decía recién quien hablaba a veces las diferencias suenan en el camino seguramente que hicieron digamos que algunas cuestiones se quebraran pero más allá de eso hay una cuestión que no se distinguió entre las fracciones o entre lo que pasó que no se distinguió digamos al momento de reprimir que no se distinguió al momento de quebrar esas ideas que fue la sangrienta de esta guerra militar no se distinguió en ninguna fracciones algunas lamentablemente de manera letal con la muerte de los compañeros como Pechac que se llevaron las vidas digamos y otras con torturas con como con una ideología claro quebrar las ideas quebrar las organizaciones de base y generar el miedo y el terror que lamentablemente lo consiguieron porque bueno propio de la época no es cierto no solamente en este caso hablamos de MAM pero así fue con un montón de digamos de organizaciones de base estudiantiles trabajadores así que en eso no hubo distinción la represión fue para todos digamos así que en aquel momento propio de la época a través de la mano dura de la represión de los golpes de Estado del golpe cívico militar y hoy quizás algunas formas de represión nuevas no es cierto que se manifiestan en la escena pública también reprimiendo también digamos tratando de callar todas estas digamos movilizaciones que se van generando en la sociedad del descontento que va pasando de todas estas políticas de ajustes actuales y quizás con otra forma de operar en relación a lo que sería esta democracia ¿no es cierto? pero tan tan vigente como en los 70 ese proyecto de digamos de 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 ajuste de quebrar con las organizaciones de base de quebrar con los trabajadores así que bueno como reflexión la historia nos invita ¿no es cierto? a recordar y sobre todo a reflexionar en estos tiempos cómo está pasando qué nos está pasando y que tenemos que seguir dando la batalla eso no es Sí solamente ya para cerrar nada más la primera asamblea la primera reunión que tiene el movimiento agrario de Misiones en el 83 para iniciar la la reconstitución del movimiento agrario de Clara mártires de la causa agraria a todos los compañeros asesinados y desaparecidos entre los cuales encontraron los compañeros de la tiga sagrada de Misiones es decir quiero decir esto porque así fue bueno agradecemos a todos los que estuvieron los que se fueron y los que llegaron hasta lo último escuchando y bueno aprendiendo de las experiencias de Alberto y el estudio que realizó también así que bueno gracias a todos y finalizamos el evento bueno una receta más en esta semana se van a estar hasta la próxima